el tiempo, yo no veo Una gran bienvenida a todos ustedes, los oyentes de Olímpica Medellín, que abren este espacio también para que ustedes pasen la noche mucho más amena, mucho más cómoda, mucho más rápido, y obviamente nosotros muy contentos por entrar a sus hogares, no solamente a sus hogares, también quienes están en el trabajo y están ahí en sintonía de Olímpica Medellín, darles el agradecimiento a todos, a todas por ese apoyo y por permitirnos obviamente acompañarlos durante este día, martes, martes paranormal, martes de lo desconocido, martes de cosas que de pronto no entendemos muy bien, relacionado con demonios, relacionado con brujas, con duendes, con amarres, con hechicería, con brujerías, con mal de ojo, en fin, una cantidad de cosas que uno realmente no se alcanza a imaginar. Estamos aquí, bajo la dirección de John Hander García, él es el que dirigió Olímpica en la ciudad de Medellín, les acompaña Fercho, y como siempre, como todos los martes, gracias a Dios, tenemos a nuestro experto en el tema, una persona que se ha dedicado durante mucho tiempo a estos saberes y a este arte de lo que tiene que ver con lo paranormal, y estamos hablando precisamente del famoso, el duro, mejor dicho, el más sabio del obelisco. ¿Cuál es que es el piso? El piso noveno. Usted pregunta, usted llega al obelisco, hágame un favor, el maestro del noveno piso, le dicen, Dave Miranda, el maestro del noveno piso. Me dicen los amigos odontólogos del obelisco, como el centro, digamos así, mi local, se llama Sansara, entonces dice, mi hijo, aquí todo el mundo pregunta es por Dave Miranda, ¿cuál Sansara? Ni que nada, porque Dave Miranda es un mejor, oye, qué cosa. Sansara suena, es, es bastante, es como árabe, indio. Sansara, proviene del hebreo que significa rueda de la vida. Ah, ya, ya, ya. Sí, señor, Sansara. Ok. Entonces usted llega al obelisco, venga, ¿dónde venden ruedas? ¿En el noveno? Ah, sí, señor, Dave Miranda. Ok. María, hombre. Bueno, Dave, bienvenido, hermano, muchas gracias por la compañía. Contémosle un poquito a la gente, porque tenemos muchos oyentes nuevos, ¿quién es Dave Miranda? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué nos está acompañando? ¿Cómo así que experto en el tema? ¿A qué se dedica Dave Miranda actualmente? Bueno, Dave Miranda trabaja como consejero espiritual, que es una consejería espiritual. Hombre, a veces hay personas que en su vida, hombre, hay que tomar decisiones por alguna manera, por decir algo, en el ámbito de las sinastrías de pareja, por ejemplo, muchas veces llega una dama, un caballero, mira, en mi relación estoy pasando por esta situación, donde uno muchas veces le dice uno a la persona, pues mi hijo, realmente su relación se terminó, esto se acabó, aquí no hay nada, o también en muchas ocasiones también nos hemos dicho, tranquilo, no te preocupes, que la persona vuelve en X tiempo, ojo, sin doblegar a nadie, de hecho, pues es el tema que vamos a tener para esta noche, hablando del bien y del mal, pero bueno, muy bien, entonces, consejería espiritual, lectura de tarot angelical, las cartas de los ángeles, que son los que nos dan la posibilidad de interpretar una situación que ataña en su vida, o que está ocurriendo, terapeuta de hipnosis clínica regresiva, que obviamente es lo que tiene que ver con la sanación de los traumas, fobias, enfermedades, karmas, entre otros, y una de las actividades que tanto me apasiona es los exorcismos o liberaciones espirituales, me ha tocado practicar muchos exorcismos desde el año 2010 a la fecha, y trabajo también como sanador emocional a través de biodescodificación, y manejamos también la parte de astrología. Bueno, vamos a, saben los oyentes que tenemos una pregunta base durante la noche, pero obviamente decirle a los oyentes, bueno, si usted quiere preguntar algo distinto, si quiere comentarnos algo distinto, algo diferente, algo que de pronto no tenga que ver con el tema, no sienta pena, que es que me salgo del tema, no, tranquilo, tranquilo, tranquila, si usted de pronto quiere preguntar algo, aquí con mucho gusto lo vamos a atender, la vamos a atender, y bueno, es que no simplemente es nuestro trabajo, sino que nos apasiona lo que hacemos, entonces, obviamente, pues vamos a estar muy pendientes aquí de sus preguntas, y vamos a estar muy pendientes de lo que usted de pronto tenga dudas. Vamos a hablar del bien y del mal, y eso abarca muchas cosas, David. Totalmente. Por ejemplo, en la cultura china, el bien y el mal lo representan, era la palabra que iba a decir, con el yin y el yang, cierto, en la cultura japonesa, aquí, por ejemplo, en nuestro país, hablamos, por ejemplo, mucho de la conciencia. David, ¿qué tanto caso hay que hacerle a la conciencia? Yo recuerdo mucho ese programa que era un angelito y un diablicio ahí, que le decían, uno, por un lado, cosas buenas, y por el otro, cosas malas. Nuestra mente, nuestra conciencia, ¿qué tiene de cierto en ese tipo de cosas? O sea, nosotros, como seres humanos, ya sabemos cuál es el bien y cuál es el mal, ya sabemos que está mal hecho y que está bien hecho. ¿Por qué predomina uno más que otro? ¿En qué va eso? Bueno, precisamente, existe una dualidad, pero esa dualidad depende de la persona y la personalidad que tiene de acuerdo a sus actos o a sus acciones, ¿ok? A ver, el mundo de hoy en día, con mucho respeto a lo que voy a decir, porque yo también sé que va a ser un tema muy fuerte y donde posiblemente va a tocar muchas susceptibilidades de personas. Yo quiero primero aclarar que no es un programa donde vamos a atacar a nadie ni lo que vamos a hablar son por temas personales, ni mucho menos, ¿correcto? Simple y llanamente es un tema en el que tenemos que hablar de diversas cosas, entonces, por ende lo hacemos. Bueno, podríamos decir que una gran parte de la humanidad hoy en día es hipócrita o conveniente. Entonces, cuando hablamos de esa dualidad entre el bien y el mal, también es qué tanto me conviene hacer mal, pero lo justifico en una acción que para mí es bien, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, una situación curiosa podría ser el gozar del dolor ajeno, que inconscientemente se podría volver en una venganza por equis o diez situaciones. Muy triste, por ejemplo, hoy en día, en el tema de trabajo, en el mundo laboral, te digo porque son cosas que me tocan a diario, digamos, una persona dice, yo llevo en mi trabajo 25 años, un ejemplo, 25 años y ha llegado una persona extremadamente joven como jefe, y resulta que ha venido a portemajearnos, a mirarnos por encima del hombro, es que aquí se hace lo que yo diga, o sea, a imponerse en cierto modo y no mirarlo de pronto más desde la humildad, desde sus valores, o en fin. En mi vida también me ha tocado ser jefe en muchas ocasiones, y recuerdo en alguna ocasión, de pronto, cuando el Facebook era una novedad, que muchas personas, hombre, no podían tener un computador a la mano porque ahí mismo, ¿cierto? Y resulta que en alguna ocasión, un par de compañeros de una dama, se me acercan y me dicen, vea, cuando usted sale, ella inmediatamente empiezas a mirar el Facebook, y le digo yo, bueno, y ustedes en vez de venir a ponerme quejas a mí, porque a mí lo aconsejan, y le dicen, mira, esto vaslo en tu tiempo de almuerzo, o en tus tiempos libres, pero no es bueno que lo hagas, pero van a darle dedo, como quien dice, a que la levanten y la echen, entonces, no realmente existen posiciones que se deben tomar como jefe, son conciencias sabias que se deben tomar, y no de señalar, no de prejuzgar, no es que yo soy el que mando aquí, no es que yo soy, porque cuando yo me empodero de ese tipo de situaciones, muy probablemente es el primero que va a salir, indiscutiblemente, entonces, bueno, entre ese bien y ese mal, juegan un millón de acciones. Ok, 10.32, estás escuchando Olímpica Medellín 104.9, tenemos algún material que nos han enviado también los oyentes, y queremos agradecerles también, el hecho de enviarnos dichos videos y dichas fotografías, vamos a estarle mostrando durante toda la noche, a través de las páginas, que es lo que nos llega a esta hora aquí, en este martes paranormal. Si usted de pronto tiene por ahí algún video que no haya compartido, que nos quiera de pronto mostrar, que de pronto quiera que David lo analice, nos lo envía. Alguna fotografía también, algo extraña, algo raro, algo que usted de pronto captó, y de pronto le pareció bastante extraño, bastante raro, también nos lo puede enviar. ¿A qué número? 314-580-1049. 314-580-1049. Ese es el contacto del Whatsappo de Olímpica Medellín. Vamos a continuar con más a esta hora. Son las 10 de la noche, 33, en Olímpica. Whatsappo de Olímpica Medellín. Ese es el contacto del